hola hola mi gente que ven mi canal y que ven mis vídeos hoy les quiero compartir un nuevo vídeo con un controlador o de un controlador que acabo de adquirir es un controlador de la marca hércules de la marca hércules se llama dj control starlight este controlador es muy muy práctico porque usted lo puede llevar a cualquier sitio y es un controlador para controlar los software de dj los programas de dj que hay por ejemplo este puede controlar viene con serrato intro también para otros otros programas de dj que se llama dj use que es el programa oficial de hércules también se puede usar para con dj dj que es un programa también de la apple de la mec que se puede también controlar con esto se puede trabajar desde este controlador se puede controlar también al software que está en el celular o en la tablet también para bueno muchísimo programa también de dj se puede mapear se puede mapear para trabajar con este controlador el controlador tiene dos canales un canal 1 un canal 2 bueno y aquí vamos a empezar a chequear los botones o la parte que tiene este controlador la primera una la primera parte que veremos será este botón el botón de tiempo del tiempo cuando podemos controlar el tiempo de la música podemos ponerla hacia arriba que va a menor y hacia abajo que va a la música más rápido ya también tenemos como un plato aquí que le han puesto unos platicos muy chiquitos porque como todo compacto ya ustedes saben un platico muy pequeño cuando se hace así se puede hacer scratch naturalmente poniéndole en modo vinilo se puede hacer scratch cuando le quite el modo vinilo se puede atrasar o adelantar la música dependiendo de cómo ustedes lo tenga configurado en su software tenemos una tecla de play tenemos una tecla de q y tenemos la tecla de sign la tecla play la que la conocemos todos que es para que ejecutar la música el cubo es para tener un tiempo q exactamente en la música cuando usted le da q se para la música y ahí mientras le esté dando ahí vuelve a devolverse al punto donde usted lo marcó y tenemos el tiempo el tiempo sin o el tiempo sin que es para poner para sincronizar la música por ejemplo si estás sonando una música aquí y va a 120 a 120 la velocidad usted puede de aquí automáticamente esta es música que está corriendo aquí se puede poner en 120 así para poder sincronizar la música bueno también tenemos la letra shift y esta letra shift nos da otra opción para poder controlar aquí abajo esto que está aquí abajo cuando le damos a shift aquí y le damos aquí sube una canción arriba por ejemplo sube una canción a la alta alta que está aquí que está aquí o al lado uno usted puede para cargar la canción cuando le da shift aquí le da aquí la música empieza de nuevo desde el principio y cuando el archivo y aquí se desactiva la letra sin también tenemos un máster señores máster es lo que le va a le da la ganancia a lo que está saliendo de aquí no importa de dónde salga si de aquí o de aquí le da el máster es la ganancia para dos bocinas tenemos también una un botón de los audífonos cuando usted es de aquí puedo oír lo que está saliendo por aquí aunque las otras personas no estén oyendo afuera usted lo puede oír porque eso es para los audícurales para oír los audífonos y eso es muy importante para cuando estamos mezclando tenemos hot cue y tenemos el loop que se van a que se van a transmitir a estas cuatro teclas ya el hot cue es tener la hot cue puede marcar en hot cue uno puede marcar en hot cue dos hot cue tres y hot cue cuatro hasta cuatro puede hacerlo eh también tenemos el loop que se pueden que el loop es las repeticiones que se quieren hacer se pueden hacer en la música usted puede hacer una repetición de muy pequeña aquí aquí un poco más grande aquí de cuatro tiempos y aquí de ocho tiempos eh esto es muy importante para hacer combinaciones eh para hacer mezclas y todo eso eh el loop lo que significa es repetición en inglés también tenemos aquí abajo los fx que son son como los son como los efectos usted le da a chif y le da a hot cue y ahí pasamos a los efectos ahí se le puede dar aquí y va controlando los efectos del software de DJ que ustedes estén manejando cuando le damos a chif y le damos también a al loop se convierte en sample y ahí puede tirar los samples que ustedes estén manejando en el software donde estén manejando bueno como dijimos virtual DJ usted puede manejar virtual DJ serrato tractor eh DJ use eh bueno un número de programa más dependiendo del mapeo del mapeo de si uno encuentra el mapeo para esos eh para esos programas para esos softwares aquí tenemos la parte central y esta parte central aquí hay un volumen para subir los canales de arriba ahí se pone para arriba ahí se pone para abajo esto para subir la música que está saliendo solamente de este lado del lado del lado uno que sube la música aquí o se baja aquí también tenemos muy importante que tiene este este esta consola o este controlador de DJ es muy importante que tiene un bajo y un filtro que aquí usted puede controlar el bajo subir el bajo bajar el bajo y quitar el bajo a una música que es muy importante para hacer eh mezcla de música quitándole el bajo y subiéndole el bajo despacio tiene un bajo aquí y además de eso podemos darle aquí a este botón cuando el botón se enciende automáticamente este no es el bajo más sino un filtro un filtro ahí podemos subir el filtro bajar el filtro muy interesante muy interesante muy interesante esta consola tan pequeña y tiene estos estos botones para hacer mezcla tenemos también el el selector de lado por ejemplo si le damos aquí suena el lado uno y si le damos para acá suena el lado dos ese eh eh muy interesante para alguna gente que están haciendo scratch y lo van pasando así eh ya ustedes saben la gente que hacen scratch tenemos también un controlador aquí de este lado esto esto es la ganancia para los auriculares o audífonos ¿ya? esta es la ganancia para los audífonos ¿ya? esta es la ganancia para los audífonos y aquí tenemos el selector de vinilo para poner el vinilo y quitar el vinilo de nuevo señores eh es muy interesante esta muy compacta esta controladora de Hércules que trabaja que viene hasta con su propio con su propio software que se llama DJ Youth con ese programa tiene todo 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 lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieren utilizar pueden usar los hot cues, pueden usar los filtros, pueden usar el sample pueden usar todo tipo de efectos porque esta controladora es hecha también exactamente y pasa exactamente con ese DJ Juice pero claro, la consigue con el Cerrato, con el Cerrato intro, Cerrato live Cerrato live, ahí está bueno la controladora tiene por esta parte donde se ve ahí ese audífono aquí, ese audio tiene un sitio para conectar los audífonos aquí y tiene otro sitio aquí donde dice aquí master master, a ver si lo pueden ver ahí el master, se puede poner aquí el master y esa es, eso es lo que va a sacar la música que se está mezclando aquí en la controladora, también tiene este este pequeño que conector para conectarlo desde aquí a la computadora y de ahí poder controlar el software atrás atrás la controladora tiene unos unas luces LED que van vibrando cada vez que va pasando música por aquí por ejemplo si la música está sonando de este lado pasa música por para se prende esta parte de aquí se enciende esta parte de aquí si la música está pasando de este lado se enciende esta parte de aquí señores se llama DJ Starlight porque tiene esta parte de atrás con luz así es señores bueno esto fue todo por hoy solamente quería mostrarle a los amigos que me siguen aquí en YouTube y en Facebook esta controladora muy económica y bueno eso fue todo por hoy espero que el video les guste si el video les gustó por favor manita arriba a mis videos y suscríbanse a mi canal y denle me gusta así que hasta la próxima amigos chao chao